La manera en que Canal 13 quiso encubrir la salida de Juan Pablo Queraltó el periodista detalló lo sucedido en el programa Primer Plano. En diciembre pasado, el periodista Juan Pablo Queraltó fue desvinculado de Canal 13. En conversación con Primer Plano, el ex SQP habló sobre su salida y la forma en que la estación intentó encubrir su despido, «Tú puedes decir que te vas a tomar un año sabático», fue la idea que salió desde la casa televisiva, la cual no fue bien recibida por Queraltó. «¿Cómo vas a tener un hijo? Te vas a tomar un año sabático, qué estupidez más grande», comentó visiblemente molesto el profesional. Inmediatamente sus compañeros intentaron esclarecer la identidad de la persona que había ofrecido tal acuerdo a Juan Pablo, pero se encontraron con la negativa de este, «No, no lo voy a decir, porque pertenece en una conversación entre nosotros», sentenció. «¿Cómo vas a tener un hijo? Te vas a tomar 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 un hijo? Te vas